Sebastián y Valtor son la misma persona. Hay que tomar en consideración que descubrimos en la segunda temporada que el apellido de Sebastián es Valtor, pero es el mismo que conocemos de la serie animada. Hay que hacer un cuadro comparativo. Sebastián tenía como objetivo básicamente que liberarla a los raspadores para que así puedan drenar toda la magia de las hadas para que luego le dieran ese poder a él. Por otra parte tenemos que el Valtor de la serie animada lo que quiere es convertirse en el hechicero más poderoso de todo el mundo. Otra cosa que hay que tomar en consideración es que Sebastián lo que quiere es vengar las acciones de su padre en el pasado con toda esta guerra que sucedió y cosas que todavía no sabemos. Así que puede ser también una posibilidad de que el Varto de la serie animada simplemente sea el padre de Sebastián en este caso, porque el origen de Valtor realmente es muy diferente a lo que quizás se nos mostró ahora en Destino a la Saga Wings en caso de que Sebastián sea Valtor. En la serie animada realmente Valtor se crea con una chispa de la llama del dragón que cayó en la oscuridad, en el Fénix Oscuro. Básicamente es como que está entre el bien y el mar y tiene una conexión bastante extraña con Bloom. Y creo que eso sería interesante que lo mostraran en Destino a la Saga Wings, porque para mí Valtor es uno de los mejores villanos de toda la franquicia del Club Wings. Pero no sé qué opinan ustedes, ¿realmente será Sebastián Valtor? Porque yo no lo creo, a menos de que Sebastián vuelva en el futuro y venga más poderoso que nunca. Porque sí fue una amenaza, pero yo lo quiero más amenazante aún, no solamente para Alfea, sino para todo el mundo mágico. Algo que me gustaría bastante es que Sebastián fuera el hijo de Valtor, que esa también es una posibilidad bastante grande. Pero también estaría interesante de que en el momento de que las Wings atacan a Sebastián con la convergencia, él haya sido transportado a cierta dimensión en donde pase mucho tiempo y ya cuando regrese lo veamos ya caracterizado con su cabello ya largo, mucho más poderoso. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Será Valtor o no será Valtor? ¿Es el hijo de Valtor? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas veces he dicho Valtor, mi arma?